Muy buenas tardes, una jornada más. Hoy domingo cerramos este puente y seguimos hablando de calor, de temperaturas elevadas. Tenemos abundante nubosidad que vuelve a dejar lluvias en la jornada de hoy en el noroeste peninsular y que se complica además de cara a mañana. Esperamos un comienzo de semana con tiempo bastante revuelto, en buena parte de la mitad norte peninsular, pero también esperamos viento, rachas intensas importantes en estas provincias de amarillo donde ya la AEMET ha activado estos avisos por esas rachas, esos golpes de viento que podrían incluso alcanzar a superar puntualmente los 90 kilómetros por hora y esas lluvias que también para mañana las esperamos de modo intenso y persistente, especialmente hacia el oeste de la comunidad gallega. Veamos en el satélite qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en estos momentos y qué es lo que esperamos ya de cara a mañana porque lo podemos intuir a través de las imágenes. Fíjense, efectivamente ese frente que ya ayer cruzaba, cómo va dejando un cielo cubierto en todo el país, cómo va barriendo esas lluvias en buena parte a mitad norte peninsular, pero ya entra en escena esta nueva perturbación que se aprecia claramente, es un nuevo embolsamiento de aire frío, una borrasca con sus frentes asociados que de cara a mañana impactará en el noroeste peninsular. De momento para la tarde esperamos aún una tarde bastante nubosa en el centro, en el norte, con esas lluvias que irán ya a menos, irán desgastándose y al final del día podríamos tenerlas también de modo aislado en el Cantarico más orientalón, los Pirineos. Para mañana comenzamos un lunes con abundante nubosidad, con esas lluvias que podrían ser puntualmente fuertes y persistentes. Atención, en muchas regiones de Galicia, especialmente en la provincia de Pontevedra, en Urense, hacia el sur de la Coruña también, llegando a Lugo o Asturias con intensidad, e irán abarcando otras regiones, el norte de Casas, es buena parte de Castilla y León, ya de forma más débil también algún chubasco que no descartamos en el País Vasco o hacia el norte de Navarria, con nubosidad de tipo medio y alto también afectando al Mediterráneo, Baleares sin mayor consecuencia, y en Canarias predominan los cielos bastante despejados, todo ello con esas temperaturas que para mañana seguirán siendo calurosas. Pocos cambios en esos valores, fíjense, 35, 36 en el sureste, lo mismo en el Mediterráneo, sí que serían algo más suaves en áreas del noroeste peninsular. Muchas veces cuando hacemos algo por primera vez no sale como esperábamos, empezamos un nuevo trabajo, te vas a vivir solo. Las primeras veces nunca salen a la perfección, salvo con Ariel, porque con su nueva Arielita ayuda a eliminar el 95% de las manchas a la primera lavada. Seguro que todas las mamás estarán pensando que las manchas de sus niños resulta imposible que salgan a la primera, pero con Ariel líquido y su Arielita para pretratar hasta las más difíciles salen fácilmente. Y lo mejor es que es muy sencillo, os cuento. Primero tenemos que verter un poco de Ariel líquido con el aplicador sobre la mancha y lo extendemos con la superficie de frotado. Luego lo frotamos con el cepillo flexible y solo nos queda ya usar el dosificador de la Arielita para saber qué cantidad de Ariel tenemos que poner en la lavadora, colocarla dentro del tambor, sobre la ropa y listo. Ya no es necesario pasar horas flotando porque Ariel líquido con su nueva Arielita para pretratar elimina el 95% de las manchas en el primer lavado y así nos hace la vida más fácil. Pero igual de fácil es conseguir una limpieza impecable en toda la casa, gracias a Don Limpio Concentrado, que tiene el doble de poder de limpieza en cada gota y limpia la casa entera, en un guiño. No solo limpia mejor, sino que Don Limpio Concentrado cuenta con una gran innovación. El tapón, autostop. Basta con presionarlo y cuando tengamos la dosis justa para limpiar, se corta solo. Así no desperdiciamos nada de producto y te dura más la botella. Además, Don Limpio Concentrado se puede usar en todos los suelos de la casa porque limpia en profundidad todas las superficies. Limpia el suelo de la mejor manera, de las habitaciones, de los niños, el del baño, la cocina también. Así nos ahorramos tener que ir cambiando de producto. Don Limpio Concentrado es pequeño, pero poderoso y con su doble poder de limpieza en cada gota limpia mejor todos los suelos. Ya ven que conseguir una limpieza perfecta tanto en la ropa como en la casa ahora es fácil y rápido con avión líquido y Don Limpio Concentrado. Lluvias intensas en el noroeste, viento fuerte en esas regiones y calor en el resto. Lo dejamos aquí. Feliz tarde. Hasta esta noche. Muy buenas noches. Hoy hemos pasado calor en algunas zonas de España y mañana más calor. De hecho, no es de extrañar que la playa de la Malva. Esas temperaturas máximas más altas de toda España hoy se han registrado especialmente en áreas del este peninsular, en Baleares, en Murcia, por ejemplo. La máxima hoy 37 grados, casi nada. También en Alicante, por encima de los 33 grados. En Valencia, capital, 35 grados de máxima. Y también en Archipiélago Balear, realmente elevada. En Poyenza, por ejemplo, ese temperato también se quedaba por encima de los 34 grados. De cada mañana, como decimos, seguiremos hablando incluso de más calor en buena parte del país. Pero también, de hecho, para mañana, aparte de lluvia, le haremos también de viento. Un viento carrecia que toma importancia y relevancia en altas regiones de la mitad norte peninsular con esas rachas que fácilmente podrían alcanzar, incluso superar puntualmente los 90 kilómetros por hora. Y a estos avisos por viento le volvemos a sumar avisos por lluvia. Especialmente en la provincia de Acoruña, también de Pontevedra, con esa situación de lluvias fuertes que esperamos de cara a mañana. De hecho, mañana lunes será probablemente el día más inestable de toda la semana. Ya después, a partir del martes, comenzaría a remitir esta situación de inestabilidad. Fíjense cómo por una parte la jornada venía marcada por ese frente que atravesaba, que dejaba lluvias en partes del noroeste peninsular. Y ya un nuevo elemento se nota hacia el oeste de la península. Es una nueva borrasca con frentes nubosos asociados bastante activos que de cara a mañana dejarán situación complicada, especialmente en el cuadrante noroeste peninsular. Así pues, comenzamos esta nueva semana, la primera semana completa de mayo, hablando de una jornada de nuevo nubosa en gran parte del centro del norte peninsular con esas lluvias que, repetimos, podrían ser puntualmente fuertes y persistentes, especialmente hacia la provincia de Acoruña, en Pontevedra, en Urense, llegando también de forma intensa a afectar a Lugo, Asturias, y se trasladaría a otras regiones, a buena parte del oeste de Castilla y León, en el norte de Cáceres, en áreas del sistema central, al final del día, alguna gota que no descartamos que pueda darse en el País Vasco, en el norte de Navarra, con nubosidad también de tipo medio y alto, sin más, afectando áreas del Mediterráneo, Baleares, donde, por cierto, sí que de cara a mañana, como consecuencia de esa masa aire cálido africano, no teníamos presencia probablemente de Calima en regiones del Mediterráneo, y en Canarias, al margen, con cielos que predominan despejados, temperaturas para mañana, lo hemos anunciado ya, como aumentan en prácticamente todo el país, seguiremos sumando grados y seguiremos sobrepasando los 35 puntos del sureste del Mediterráneo, rozando los 30 en el centro, incluso también más elevadas en áreas del Cantábrico más oriental. Para el martes ya la situación comienza a tranquilizarse, seguiremos hablando de esos vientos, vientos que para mañana, recordemos, serán importantes en muchas regiones de la mitad norte peninsular, ya el martes perderán fuerza e intensidad, al igual que las lluvias, y pasaremos a un miércoles con situación bastante más estable, con predominio de sol en buena parte de España, nubes en el norte, y temperaturas que si el martes volverían a descender, ya para el miércoles, jueves, se recuperan incluso el próximo fin de semana, probablemente hablaríamos de nuevo de calor intenso en buena parte de España. Nada más, lo dejamos aquí, feliz semana, nos vemos el sábado que viene.